Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A sombra de los escándalos y los juicios por corrupción va más allá de los tribunales. El caso de la senadora del PP, Pilar Barreiro, mantiene bloqueados los presupuestos porque Ciudadanos exige su dimisión en cumplimiento del pacto de investidura. Así que este lunes que acabamos de despedir al que llaman Blue Monday porque dicen que es el más deprimente del año, se le ha puesto especialmente difícil a los corruptos. Ahora lo contamos. Y en nuestra Vuelta por el Mundo vamos a hablar de AGT. La justicia ha tardado ocho años en resolverlo, pero el caso Palau de la Música sobre el saqueo de la institución ya tiene sentencia. La Audiencia de Barcelona condena a penas de cárcel, a sus responsables y a Convergencia a devolver parte del dinero que obtuvo de forma ilegal, más de seis millones de euros. Y en este suma y sigue, en el caso de la Gurtel, hoy ha comenzado el juicio que investiga la parte valenciana. Entre los encausados, los responsables de la trama con Francisco Correa a la cabeza, es dirigentes del PP valenciano, de Francisco Camps y empresarios que confesaron hace un año que sí que hubo pagos ilegales al Partido Popular Valenciano. Siete personas han muerto hoy cerca de las Canarias cuando trataban de alcanzar las costas españolas en una patera. La embarcación tiene 16 años, es casi una niña, pero ya se ha convertido en el símbolo de la resistencia palestina. Ajeta Mimi fue detenida por el ejército israelí, acusada de agredir a la autoridad por un vídeo en el que denunciaba el acoso de los soldados a su familia y a sus vecinos. A pesar de ser menor, lleva semanas detenida y hoy ha comparecido ante un tribunal militar de Israel. El desastre medioambiental que anunciaron los ecologistas tras el accidente del buque del mar de China ha ocurrido. El Sanchi es un buque iraní que...